Colombia es el país número uno en biodiversidad de naves en el mundo, así que tenemos una responsabilidad bien grande con todo este tema. Tierra de Águilas nació de la necesidad y del conflicto que hay en Colombia entre el hombre y los animales. Nosotros queremos mostrar a la gente cuál es la importancia de los animales, cuál es la importancia de las águilas, de los halcones. Eso es lo que hace Tierra de Águilas un lugar tan especial. Estamos comprometidos con la conservación de las águilas, los halcones, los cóndores, toda la familia de los budos, las lechuzas. Eso es lo que nos hacen otros especiales. Hay que conocer para conservar y esa es nuestra misión. En los últimos años se han creado muchas plataformas relacionadas con la conservación de los animales en el mundo. Vámonos por el lado de las aves rapaces, con la plataforma más famosa a nivel mundial que se llama eBird. eBird es una aplicación que tú tienes donde hay unas listas a nivel internacional de los animales, específicamente las aves que se encuentran en los diferentes territorios. Esta plataforma tiene todos los listados. Tú vas a una zona, entonces aquí donde estamos nosotros en el municipio de Subachoque, queremos saber cuáles son las aves que se encuentran aquí en Subachoque. Bueno, paradójicamente, otro de mis más grandes maestros es una persona de mi edad, quien se llama Mateo Espina, hijo de Alex Espina, mi maestro, y con él empezamos a armar esta red de personas en diferentes lugares de Colombia que pudieran ayudarnos a contactar esos animales que necesitaran de nosotros. Ahí nosotros empezamos un trabajo arduo y empezamos a crear nuestra comunidad y empezó a crecer más y más y más hasta llegar hasta Chile, Argentina, Brasil, llegamos hasta España, atravesamos hacia el Medio Oriente y empezamos a trabajar con gente que en la vía pensaríamos que íbamos a conocer, amigos que tenemos en Pakistán, en Abu Dhabi, que todos somos enfermos por las aves rapaces. Esta gran red que hemos creado es la red Custodios de Aves Rapaces, que acobija a cientos de personas aquí en Colombia, en diferentes lugares, y esta red fue creada por la Fundación Águilas de los Andes, por Tierra de Águilas, por Aburrado Origen, Techo de Agua, y esta red en qué consiste, es lograr identificar esos puntos donde hay una afectación directa entre el hombre y los animales y que nosotros tenemos la responsabilidad con esta red que hemos creado de llevar esa información. El Internet revolucionó el mundo y revolucionó la vida de todos. El Internet nos unió. Y ahora estamos juntos. 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 Juntos para la rehabilitación y conservación de las aves rapaces en uno de los países más megadiversos del mundo. Haz parte de esta misión, porque Colombia es de todos. Porque Colombia es tierra de águilas.